Allá en mi costa vive una linda chica Que por las noches siempre se va a bailar Allá en mi costa vive una linda chica Que por las noches siempre se va a bailar Y cuando baila ya los hombres hipnotizan Con sus caderas y su meneo sensual Y cuando baila ya los hombres hipnotizan Con sus caderas y su meneo sensual Sex se menea, sex se menea Sex se menea, sexy mueve las caderas Sex se menea, sexy se menea Sex se menea, ya muy sexy culebrea Música Allá en mi costa vive una linda chica Que por las noches siempre se va a bailar Allá en mi costa vive una linda chica Que por las noches siempre se va a bailar Y cuando baila ya los hombres hipnotizan Con sus caderas y su meneo sensual Y cuando baila ya los hombres hipnotizan Con sus caderas y su meneo sensual Sexy se menea, sexy se menea Sexy se menea, sexy mueve las caderas Sexy se menea, sexy se menea Sexy se menea, ya muy sexy culebrea Sexy se menea, sexy se menea Sexy se menea, sexy mueve las caderas Sexy se menea, sexy se menea Sexy se menea, ya muy sexy culebrea La canción se menea está en la tonalidad de sol menor y además lleva su primera y su segunda es todo lo que lleva con una figura que es más o menos así pero se hace un rebote en la nota de la sostenido en la tecla de la sostenido y la misma figura se hace pero con metales en la nota es lo mismo nada más que con metales y es una octava abajo nada más y 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 sería básicamente toda la canción